... ... ... Aquí lo que vemos es una reconstrucción, digo artística, pero no es cierto, es científica, es artística porque es hecha de maqueta, etc. Pero sigue el trazado que se conoce en el aroma actual, perdón, el aroma de esos tipos. este que está aquí dentro este es el campo de Marte no es toda la ciudad, ahora mostraré una vista más amplia de la ciudad es una zona muy restringida, muy lujosa para todas estas fósferas aquí hay cuatro teotras uno, dos, tres y cuatro este era uno de los más grandes pero este de aquí era un rodeo se llama el rodeo de Domiciano fue construido en el 89 después de Cristo más o menos estamos ahora en el ciento y pico la estatua solo intenta representar un cantante avanzamos una más esta es mitad científica, mitad artística claro, porque el artístico está hecha así como ojo de ¿qué más es? gran angular pero ilustra algunas de las cosas que digo no es que todo tenga que ser de marmo sobre todo si está la erudite como es el caso de los teatros que no está hecha pero hay zonas que son ladrillos o piedra más viva como la que queda ahora la piedra desnuda descubriendo pero se estaba revestido en muchas ocasiones aquí se ve no se siente para los espectadores con placa sobre todo en Atenas igual que hacemos hoy hoy no usamos sillares lo que es de granito usamos ladrillos pero después encima del ladrillo le pegamos una placa y le dice que queda impecable pues lo mismo lo mismo estamos viendo estos cuatro teatros este es el de la provincia pero imagínate la ciudad que si había teatros menores bueno pues es casi de cajón en los barrios en Atenas lo sabía ahora hay algunas cosas más de aquí gracias 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 por ver el video.